Respóndeme. Santurce. ¿Alguna de éstas te llama por tu nombre? ¿Yoyo? ¿Cariño? Nunca. ¿Sabes por qué? Es que tú eres el puto encargado de mi fábrica. El estado. El acórdín. La sub está en una flea, una noche se está preparado. Bárbara, un poco de caldo, una especie de silla. Muy bien. Agora, vamos a Gyro Unipidio. A los de 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 los, que se hacen en una parte de los 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 que los de los de los de los de los reos. Gracias por ver el video.